¡Esto! Vamos entonces aquí a empezar con mi amigo Jasny, Arisny. Ahorita nos vemos, Arisny. Vamos con Jasny primero. A ver, a ver. Pues no, vamos aquí. ¿Qué más, Jasny? ¿Cómo vamos, paspá? Susito, hermano. Feliz de la invitación. ¿Vos cómo vas? ¿Cómo va todo? No, bien, bien, mi querido Jasny. O mejor, Juan David Castaño Mostoy. Ay, Juan David, puro nombre compañero de colegio. Y gracias por darnos la oportunidad de llegar a Estados Unidos sin visas, sin papeles, sin nada. Si no, desde aquí, sin gastar plata en pasajes. ¿Cómo va la vida en Miami? Mi hermano, todo muy bien por aquí en la casa, tranquilo. Trabajando mucho y haciendo mucha música. Con una carrera de solista que creo que me siento muy confiado. Y cada vez me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas bien. Y bien, hermano, esto da miedito muchas veces, pero soy una persona que siempre me levanto todos los días y trabajo 24-7 por hacer los sueños realidad. Pavelaste con esa buena energía, vos de solista, me haces acordar de mi prima mía, que se fue para Estados Unidos también y allá está solista. No voy a ir con nadie. Qué pecado, qué pecado, mi prima. Pero enhorabuena, un aplauso para el Jared. Hagamos una transición aquí dramástica. Acompáñenme a escuchar esta triste historia y pongan ahí emoticones tristes. Este bípedo homoerectos, cuando empezó a visbir en Mayasby, solo tenía un colchón inflable, una silla y un corazón lleno de ilusiones. Sí, 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 duré como cuatro o cinco meses así, porque aquí todo se demora mucho en llegar las cosas. Entonces como que me iban llegando con paciencia y mientras tanto tenía televisor, el colchoncito. Pero hermano, yo no necesitaba más porque siempre quise y soñé con vivir frente al mar y ya con eso. Y un buen café en la mañana que me lo traje a Medellín, eso era todo lo que necesitaba. Pero muy bueno, muy bueno. Ya gracias a Dios ya tenemos el apartamentico amobladito y ya lo tenemos listo para cuando vengas aquí con la señora. Eso es muy importante, muchas gracias de verdad por ese detalle, porque uno cuando va a Mayasby siempre busca a quien conoce uno para ahorrarse el hotel. Muchas gracias de verdad. Veo acá que, ah, este dato no lo sabía. ¿Tienes novia? No, ya no. Y mírale esa carita de triste, no. Así que vamos a ayudarte hermano, vamos a ayudarte, sos el llanero solitario, pero con plata. No, con deudas, no mentiras. Vamos a buscarle en Guiera, en Guiera, parcero, vamos a hacer aquí abrir el Tinder, el chupetinder, el chupetinder. A ver, a ver, a ver. Entonces lo vamos a ir llenando y yo te pregusto, nombre, a ver yo veo, nombre aquí pongamos Juan David Castaño. Listo, no, 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 mejor el llanero, el llanero. Por uno, ni idea, por este otro lado sí, si sale por ahí algo chévere. Ah, bueno, listo, entonces el llane, pongo aquí aparte, ya necesito novia, llane, ya necesito novia. Ya necesito novia, bien, bien, bien. ¿Edad? Treinta. Tenemos dos fotos, vamos a escoger dos fotos y vos me decís, tenemos esta. Ahí esa barba parece un hueso lleno de hormigas, pero puede aplicar. O tenemos esta, vos ya me dirás. Espera, a ver, yo veo, ¿qué creen ustedes para Tinder? Si no, la segunda, la segunda es la que... Sí, la que vende, la que vende, además que vos vivís sin camiseta allá en Estados Unidos. Raro que aquí pusiste camiseta, porque yo te sigo en Instagram y dices siempre sin camisa, como que en Estados Unidos no hay camisetas, pero bueno. Estoy estrenando, me vine estrenadito para la entrevista. Parte, aquí tenemos una sección, que se llama, de Remember, tú ya vives en Estados Unidos, ya sabes que es inglés, pero aquí le decimos El Recuerdo. Vamos a recordar cuando estuviste en el programa Asma, con los otros compañeros de Pisa Ventivos, en esa época en que nos podíamos mover y que nos podíamos tocar, mirá cómo bailábamos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Y no termino así! ¡Eso, eso, va, va! ¡Qué buenos tiempos son! ¡Bravo! Vos le das mucho al baile, o sea, te gusta mucho bailar y te dominas bailando, y eso es un talento, además de tu voz y todo el cuesto, o sea, bailar siempre has estado metido, o sea, de esto tuviste una época como medio, te vestías como rapero y tal. Sí, digamos que empecé a salir con unos amigos en Envigado y nos llevamos para el Doral, nos llevamos para, había un edificio que se llamaba Palestina, y ahí había una tiendecita y nos manteníamos ahí tomando cervecita, nos llevamos para el Oasis, que era como por allá arriba de Envigado, y en el Polideportivo Envigado, ahí fue donde empecé a hacer, a aprender breakdance de los maestros que venían de San Javier y de varias partes, que eran gente muy talentosa y ni siquiera cobraban, lo hacían nomás por la cultura, por enseñar como a la gente la cultura del breakdance. ¡Haga cuenta yo con caracol, haga cuenta yo con caracol, solo por la cultura, solo por la cultura, hermano! ¡Ay, hermano, me hace reír, hombre, vosotros me puedo! ¡Parsero, vamos con la sesión que se yasma! ¡Mis favoritos! Aquí está Suso Mon. ¡Suso Junior, Suso Junior, poneme Usmo, poneme Usmo, eso, que haya Usmo aquí, eso, eso, que se vea el Usmo, esos efectos aquí que tenemos. ¡Ay, María! No necesito ningún marihuanero que me ponga humo aquí, para eso tengo a Suso Junior. Mi querido Jasne, ya tienes una placa, y no una placa de policía, sino una placa con una estrella. ¡Oh, la veo! ¡Sí, la veo! ¡La veo! ¡Me dice una que te dio tu hermana, que está en la repisa, a la entrada de tu apartamento, sí la veo, la visualizo! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la tengo! ¡Vaya por ella, vaya por ella! ¿Puede ir por ella y la trae? ¡Eso, a ver! ¡Vaya, vaya! Mientras tanto, Suso Junior, bajémosle al humo, que ya me estoy intoxicando aquí, ya no más humo, ya no más humo, Suso Junior. ¡Hermosa! ¡Vaya! Esa placa, ¿qué? ¿Por qué es importante? ¿La querías empeñar o qué? O sea, quítala. Esta plaquita me trae muy buenos recuerdos porque yo me demoré mucho tiempo en poder hacer un equipo de trabajo, mientras que decidí al manager y todo, porque eso requiere su tiempo. Y cuando yo tenía todo el equipo, hice como una comida en Medellín, y fue toda mi familia, y mi hermana me llevó esto. Entonces, dice, una familia que se enorgullece y te respalda en esta vida y en la eternidad. Una estrella, porque así me decía mi mamá, ella me molestaba como, ¡ah, es que hay que hacer el desayuno de la estrella! Pero lo decía así como molestando, así como me dijo, ¡la estrella quiere café, la estrella! Y así me molestaba, así. Entonces, un regalito de parte de ella, que ahí lo tengo. Cuando entro a la casa, la gente ve como las cositas bonitas que tengo, que tienen significado y valor. Parcero, eso está muy bien, eso está muy bonito, además tener esas cosas emotivas que lo llenan a uno de fuerza y de baslor para seguir adelante, papá. Yo también tengo una placa, tengo una placa perodental que me pusieron, pero no es tan emotiva como la tuya, pero es bonita. Y vamos con una nueva sección que se llama Las llanerazas. Las llaneradas de llanes. Cuando se equivoca o la embarra, este man dice que son llaneradas. Exacto. Mírame, por favor, si yo hago esto... Las llaneradas. ¿Qué piensas? Si yo hago esto, ¿qué piensas? Pienso en Chile. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó con un man en Chile que te hacía así? Lo que pasó fue que yo estaba en un concierto en Chile y alguien me empezó a hacer así. Y yo pensé que me estaba insultando y que me estaba diciendo, pues como, ¿sí me entendés? Sí, 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 sí. Ey, yo le dije que vení, decímelo aquí en la cara, hombre, vení, decímelo en la cara, vení. Pero el micrófono se apagó en ese momento. Entonces no escucharon. Entonces yo ya se venía, ni decímelo en la cara. Cuando volvió el micrófono y ya me dieron por el interno. Huevón, te está diciendo que, pues como gaviota por lo de viña. Y yo, ay, Dios mío, no puede ser. Yo le decía al man ahí como que... Porque los manes eran como confundidos porque yo le miraba, pero imagínate que te están mirando al man. No, pero vos lo estás mirando así. Claro, claro. Este, que una vez es que llegaste, que le dijiste adiós a la Virgen. Yo no sé qué fue. Que se cumpla tu voluntad y te abriste así en la Virgen de la Huacatala. ¿O dónde fue eso? Ay, Dios mío, esas historias, ¿cómo te llegan a vos, hombre? ¿Cómo te llegan a vos? Ah, para que vea investigación, muñeco, investigación. ¿Qué pasó? Yo estaba en un lugar que llamaba Loma Linda, que era una discoteca ahí de Medellín con una novia, que yo estaba más aburrido y yo como que no me podía zafar, era como... De esas veces que uno no sabe cómo terminarle a la pelada y uno dice, ah, tal, no, para no decirle soy tú, soy yo, tal, no, que eso está todo embalado. Entonces me fui para una virgencita ahí, quedé ahí en el poblado y estaba solo. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a contar esto? Esto es una locura yo contar esto. Entonces, entonces me peloté. Toda la ropa, toda la ropa, solo la camisa. Toda. Y grité. Y grité. Y grité. Y grité. Haz de mí tu voluntad. Y le dije a la virgen, haz de mí tu voluntad, me entrego a ti. Sí. Y entonces, después de eso, la pelada te echó a vos. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo la verdad, pero obviamente yo estaba medio borracho y todo, pero, 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 pero estaba pidiendo ayuda, yo no sé, estaba en algún momento. Claro, claro. Así hago yo con Jessica Yu Jamie, me quito la rospa, me le paro al frente y le digo, hágase tu voluntad, y ella coge la ropa y la lleva para la lavadora. Yo por lo fácil, estuvo bueno, estuvo bueno. Ay, Susito. Sigamos aquí llenando tu chupetinder, el chupetinder, acá dice, cosas acerca de mí, ¿qué pongo acerca de vos? Como características, como que también hace reír, te voy a hacer, hay que escribir ahí, te voy a hacer reír. Eso, te voy a hacer reír, te voy a hacer reír. Pase, pero es que, eso no le conviene, no es mejor te voy a hacer gozar, porque es que le vas a hacer reír, hermano. ¿Sí me entiende? O sea, por otro lado, la pelada, una pelada que yo le diga, te voy a hacer reír, ya me ves para el pelote, y ya, sí, me hiciste reír, pero no, no. Bueno, pero pongamos, pongamos una cosa, te voy a hacer reír, te voy a hacer gozar. Te voy a poner a gozar y te voy a poner a reír. Eso, eso, te voy a poner a gozar y te voy a poner a reír. Te voy a hacer cafecito en la mañana. Ay, cafecito en la mañana. Ay, no, pues, vea. Cafecito en la mañana, una guitarreadita de vez en cuando con dedicatoria. Cafecito en la mañana, guitarreadita, con dedicatoria. De vez en cuando uno le pone atrevido ahí como patín. Eso, de vez en cuando nos ponemos como patín, traducción, tin es chumbulú, chumbulú. ¿Sí me entiendes? O sea, pégale al pokémon, pégale al pokémon. Aquí se busca, ¿qué buscamos? Una novia que tenga ciudadanía americana. ¿Qué buscamos? Buscamos una mujer honesta. Honesta. Que sea una dama en la calle. Una dama en la calle y ya entendí el resto, ya entendí el resto, ya entendí el resto. Ya entendí el resto. Esperen un momentito, yo voy a poner esto. Preferiblemente bonista, si es fea, abstenerse. Que no eche mucha cantaleta. Está listo también, vamos a ver. Que no eche mucha cantaleta. Muy importante. Vamos a darle, vamos a darle, buscar a ver qué nos sale. Vamos a darle, buscar. A ver, selecciona, ¿qué nos selecciona? ¡Ope, qué belleza! ¡Hermosa! Tal cual como me la imaginé. Hermosa, o sea, porque es que... Porque es una... Tiene todo el subjetivo y yo ahí veo, yo veo algo bonito, aunque no lo crean. Esa es una prima mía de Easy Marjorie Podol. Miren, cualquier colchón tiene visa, medicar, todo, todo, todo. Ahí está, ya le conseguimos. Y las otras también, pues manden la hoja de vida para el jazzne, para el chupe Tinder. Ya saben, numeral, numeral, un amor pa'l jane. Un amor pa'l jane. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Desusos Show desde casa. Continuamos aquí en Desusos... Desusos Show. Mi querido jazzne, me dicen que mueves el estómago, que es que como Shakira, ¿es verdad? Sí. Sí, 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 eso es uno de los grandes clientes. Atención, no, pero espere un poco, mientra usted se va cuadrando, muéstrame a ver, parcero, y atención, Colosvia, atención el mundo, porque este es un artista internacional. Vamos a ver si lo mueve como Shakira o no, yo también puedo hacer un ensayito aquí, a ver. A ver, hágale usted. Bueno. Eso. A ver. Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo, sí, señor. Véanlo, ahí de lado. Ahora yo. A ver, a ver. Ahora yo, pille, pues. Me gusta porque... Se va a quitar el pantalón. No, no, espere, espere. Ponca esta arriesga. ¡Oh! ¡Muestro, monstruo! ¡Mustrísimo! Ese, tenés un ombligo bien bonito. Yo, véalo aquí, de lado, de lado. Ey, Suso. Suso, tenés un ombligo bien bonito. Muchas gracias. Bien bonito, me gusta. Bien bonito, se ve ese ombligo. Así se mueve el estómago de Shakira, pero cuando tiene hambre. Más hambre que perro de hippie, pero bueno. Parcero, tenés un nuevo sencillo, como antes. Traje guitarrito, por si quieres que cante y toda la cosa, pero si... Esa es Juana, esa es Juana. Esta es Juana, ah, pero que es este man tan... Ey, te amo, hombre, ah. Esa es Juana, yo sé, esa es Juana, tu guitarra. ¿Pero vos sabés por qué le puse Juana? ¿Por qué? Nosotros teníamos en Doradal, mi papá tuvo una finca y se llamaba Las Juanas, porque mi papá Juan David, yo Juan David, mi mamá y mi hermana Ana, entonces Las Juanas, entonces aquí me traje a la niña Juana para recordar esa época, esos tiempos. Bueno, dice, dice... Y quiero confesarte Que hace mucho dejé de querer algo más que un amante Porque nadie me daba un motivo para intentar Pero eso ya se me pasó cuando te conocí Quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta Todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes ¡Bravo! Espectacular un aplauso para el Jasme Un aplauso, se lo doy hoy, se lo doy como antes, siempre Salud, parcero Salud, te amo, hermano Yo también te amo, parcerito ¡Vamos con una sección que es el Jasme! ¡El test! ¡Ay, no, qué espectacularidad! Las sesiones que nos inventamos nosotros aquí Pero antes, Nixon, Nixon, llámame a Víctor Aristi Sanzval Por favor, Nixon, llámalo ¡Ya mismo, señor! Aristi, ¿cómo vamos? Aquí te presento al Jane ¡Eh! Aristi, hermano Saludos, saludos Qué bueno saludarte, mi hermano Un abrazo, Jane Un abrazo muy especial para ti también Aquí estoy listo ya con la cacerola para el test ¡Eso, me encanta! Los dos son bailarines O eso dicen, pues Los dos son bailarines Entonces les vamos a hacer el test del Beisle ¡Listo! Si la respuesta es positiva Ustedes le pegan a la cacerola Si es negativa, quedan quietos ¡Listo! Vamos a ver Y arranca el test ¿Lo han sacado a bailar las tías y las amigas de su mamá? ¡Eso! ¿Ha hecho el trencito en alguna fiesta? ¡Eso! ¿Baila ballenasto pegando el cachetico? Vamos bien, vamos bien ¿Pierde el paso si la pareja le habla? ¡Sí! No me hable, no me hable, no me hable mejor Sí, 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 sí ¿Ha pisado alguna vez a su pareja de Beisle? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Ay, qué pedo! ¡Todo el tiempo! ¡Oh, esta! ¿Le ha tocado a aislar con una pareja a la que le sudan las manos? ¡Uy! No está Y yo muchas veces, yo soy el que sudo, como estoy nervioso ¡Ay, ya eres que suda! ¡Ay, qué tristeza! Y esta, ¿le ha tocado, le ha tocado a aislar una canción larga con alguien que baila muy mal? ¡Hotel California! ¡Y esta, y esta! Ha susurrado al oído en pleno baile, así, solo déjate llevar ¡Ay, Galane! ¡Muy bien, aplauso! ¡Aplauso! Pasaron el test, son bailarines espectaculares Yane, Yane, muchas gracias, parcero Gracias por estar aquí en Desusos Show Que sigas cosechando muchos éxitos para España en este momento como solista Vas para adelante, sabes que te quiero mucho ¡Ey, Susito, te quiero mucho! Gracias por el espacio, qué bueno verte nuevamente Y Aristic, hermano, te admiro mucho Sos un crack Y hermano, gracias por este espacio tan bonito A toda la gente que me da el apoyo y está ahí pendiente de lo mismo, gracias Un abrazo, lo mismo, mucha suerte en la vida con tus nuevos proyectos ¡El Jasne en Desusos Show! ¡Gracias! 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 Gracias.